Lima, la sucia Lima, caballista, comercial, deportiva, nacionalista, tan seria. Ahora sí que se acabó el verano de veras. Ahora hay que ir al colegio con frío en las manos. El desayuno es una bola caliente en el estómago y una dureza de silla del comedor en las posaderas y unas ganas solemnes de no ir al colegio en todo el cuerpo. Él va al colegio porque va atrasado. Y él va atrasado porque va al colegio. Muchacha sudorosa y morena, feísima de pronto en un gesto, bonita si te sometes a la luz del filo de la acera, vao de estilo, sueño de siesta. Tú acompasas mi paso al tuyo. Yo no sé qué decirte. Repentino soplo de aire frío nos cambia la vida. Tú desapareces a cada instante de mi conciencia y al volver estás cálida como el sombrero o un libro que olvidamos a pleno sol cuando vimos a la sombra. Lulú era el terror de las beatas parroquiales. Regaba tachuelas en las bancas del templo, llovía el agua bendita sobre los cielos, enamoraba al sacristán, desconcertaba el coro, pisaba todos los callos, apagaba todas las velas. La historia nunca fue cierta, solo es verdad y eternidad la vida. Yo soy este mundo, vivo y hediondo. Todo era entonces como es ahora, donde yo tiemblo ante el ombligo de la sombra. Poesía, eres una sustancia como la orina o como la lágrima, pero tú, poeta, no eres nadie ni nada. Gracias. 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 Gracias.